Sí, yo quería preguntarla también, con relación a la casa de lectura, que hoy estamos aquí circunstancialmente, ¿nos puede un poco relatar qué es lo que ha pasado? Pues ha habido una avería en el saneamiento que deriva desde la casa de la lectura, la avería no es en el interior de la casa de la lectura, es en la calle. Ha habido un atasque porque no se renovó en los años 90 cuando se hizo las obras en la calle real, no se renovó el saneamiento que parte desde la casa de la lectura, el colector principal de la calle real. Por lo tanto, a base de los años ha obstruido y ahora mismo están trabajando los operarios municipales para poder sustituir ese tramo de tubería y poder volver a abrir lo antes posible la casa de la lectura, ya que son fundamentalmente los baños públicos y lo que es el sumidero del patio de la casa de la lectura los que tenían problemas a consecuencia de este atasque de las tuberías de saneamiento del edificio. Sobre el centro de transporte, creo que estaba pendiente de un requerimiento.